¡Palmas! Presenta CIRTE. Con una llamada o un clic, tenés el agua en la puerta de tu casa. Con esta música parece el clima de viernes ya, ¿no? El clima del 2000. Bueno, muy bien. Hoy en Desayunos Informales vamos a hablar sobre las recomendaciones de bomberos para esta época del año, sobre todo para el uso de fuego pirotecneo. Y también para hablar sobre las precauciones que debemos tener a la hora de preparar un asadito, el tema de, bueno, cuando nos vamos para una casa de afuera, de evitar incendios forestales. Y es por eso que recibimos al vocero de la Dirección Nacional de Bomberos, Pablo Benítez. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Un placer, como siempre. Gracias a ustedes. Pablo, ¿cómo está hoy en día el campo y las áreas forestadas con respecto a este año tan complicado que fue con falta de lluvia, ¿no? En todo el año. Bueno, está todo seco, todo seco. La vegetación está con muy baja humedad. Y sumado a las condiciones meteorológicas, que día a día estamos monitoreando con el reporte que nos da INUMED de índice de riesgo, y está muy alto. Casi todos los días en rojo el país entero. Entonces es bastante complejo. Recordemos que el año pasado, a esta altura del año, tuvimos un montón de sucesos lamentables, de incendios y demás. ¿Qué hay que hacer para prevenir justamente esto? Teniendo en cuenta, como tú decís, Pablo, que las condiciones están dadas para que suceda, pueda ocurrir lo mismo, y estar nosotros también, bueno, que no pase. Sí, yo creo que eso es la clave. Nosotros podemos prepararnos de la mejor manera, como hemos venido haciendo con capacitaciones, con concientización, pero la clave es la prevención. O sea, que entre todos podamos ayudarnos para prevenir. O sea, que no se hagan fuegos. Está prohibido. Está prohibido por ley, pero además no se debe realizar fuegos porque es lo que genera los incendios. O sea, no debemos... Mucha gente realiza quemas de residuos, limpia su patio, su campo, y quema esos restos de poda. Bueno, eso no se puede hacer. ¿Hay algún tip para hacer un fuego seguro o directamente la recomendación es no prendan el fuego? No se puede. No se puede quemar nada. Lo único, la única salvedad es para cocción de alimentos. O sea, es decir, si vas a hacer un asado, eso sí está permitido. Pero hay que extremar las precauciones. ¿Qué cuidados hay que tener, por ejemplo, si vas a hacer un fuego para hacer comida? Pero bueno, de repente estás en un lugar donde hay mucho pasto, afuera, el aire libre. Ahí va. Primero, tenés que buscar un lugar que no haya pasto. Que el pasto esté al ras o, en lo posible, suelo mineral, tierra. Es un, por lo menos, 5 metros de diámetro. Bien. Un espacio donde, en 5 metros a la redonda, no haya vegetación. Después, tenés que considerar si hay viento. Si hay viento, ya de por sí no deberías hacer fuego. Porque, por más seguridad que tengas en el fuego que haces, el viento te va a llevar cualquier elemento encendido y te va a generar un incendio. Entonces, eso es un peligro que no podés realizar fuego. Después, 5 metros a la redonda, libre vegetación. Al centro de ese fuego, en un metro, haces una rueda con piedras, o sea, un círculo, mejor dicho, con piedras. Y ahí colocás la leña. Y ahí encendés. En ese metro encendés el fuego. Y siempre controlándolo, siempre atendiendo, no podés descuidar ese fuego, tener algo para extinguirlo, agua, tierra. Y bueno, y lo más importante, después que terminaste el asado, terminaste de hacer esa actividad, extinguirlo totalmente. Tirarle agua, tierra, eso es fundamental. Porque a veces uno, al no ver brasa, al no ver llama incluso, ya está. Ya está. Red temperatura. Y eso te puede propagar un incendio. Bien. Pablo, contanos del plan que se presentó el 1 de diciembre, el Plan Nacional de Protección Integral frente a Incendios Forestales. ¿En qué consiste? Bueno, eso es un sistema en el cual está integrado por muchas instituciones. Nosotros, en lo que es la gestión ante los incendios forestales, no trabajamos solos. Obviamente que no podríamos, porque es algo muy amplio. Entonces, lo hacemos con todas las instituciones que, año a año, abordamos el tema. Como, por ejemplo, el Sistema Nacional de Emergencias, Inumet, que nos aporta todos los reportes. La Dirección General Forestal, el Ejército, medios aéreos que colaboran, como la Fuerza Aérea. Bueno, en fin, la Sociedad de Productores Forestales. Hay muchas instituciones que colaboran de diferente forma. Por una parte, en lo que es la prevención, la planificación, en capacitaciones, en llegar a la población y poder concientizar a través de talleres. Sobre todo en Paisandú y en Río Negro, donde hubieron los incendios más grandes de la historia. Después que pasaron esos incendios, nosotros comenzamos a trabajar con la población de allí. Y ellos nos decían que querían estar preparados. Obviamente que no esperan que pase algo cerca de lo que pasó, pero igualmente quieren estar preparados. Querían estar capacitados para, bueno, poder afrontar... Claro, cómo reaccionar. Exacto. Entonces, bueno, eso fue lo que hicimos, brindando diferentes talleres, incluso en escuelas, liceos, a toda la población de ese sector y de otros para justamente estar prevenidos en ese aspecto. ¿Cuáles son las zonas que están más en riesgo o que se tienen que extremar los cuidados? Uno piensa, bueno, se viene la temporada de verano, muchos nos vamos hacia el este, Rocha y demás. Además, ¿son lugares puntualmente de riesgo que requiere de más personal? ¿Se que se suma de más personal de zafra? Sí, en realidad la zona de mayor riesgo y de mayor preocupación para nosotros es la zona de interfase. Es decir, donde tenemos áreas verdes de vegetación, incluso montes y viviendas, sobre todo en la costa de Río La Plata y la costa Atlántica. Ahí es donde hay mayor riesgo porque justamente es donde hay viviendas y donde a veces la vegetación es muy tupida y hay mucha gente que a veces no tiene la precaución que debería y bueno, terminan con incendios. ¿Cuántas veces es un fuego encendido con malicia? ¿Cómo, perdón? Claro, con intencionalidad. ¿Pasa eso? Sí, en realidad nosotros no podemos determinar si es intencional porque mucha gente lo inicia sin la intención de generar un incendio, pero sí con la intención de generar un fuego, que está prohibido. O sea, intencional, intencional, el incendio no es porque hay incendios intencionales, pero generalmente no es intencional, son accidentes, pero igualmente infringiendo con lo que establece. Ahora vos decís, está prohibido, está prohibido, está prohibido. ¿Pero la ciudadanía termina de tomar contacto y de tener la noción de que está prohibido y está penalizado o te parece que no? Yo creo que con todo lo que se ha difundido y gracias al apoyo de ustedes y de todos los medios de prensa, hemos llegado más a concientizar más en ese aspecto. Pero igualmente falta, falta porque hay gente que piensa que, porque me lo preguntan, si yo limpio mi patio y quemo los restos de poa. Eso no está prohibido. Pero es común verlo los que nos vamos para afuera, de repente la gente en el patio junta las hojas y se pone a quemar lo que juntó. Bueno, está bueno sí comunicar que eso no se debe hacer, que no se puede hacer. Exactamente, no se puede. Y bueno, ahí es donde le pedimos a la población que si ve al vecino, si ve a alguien realizando ese tipo de acciones, primero que le pueda decir si se anima o si entiende que es pertinente o si no que nos avise. Que llame al 911, al 911, nos indique dónde están realizando esa quema para que nosotros podamos ir a apagar eso, pero también para tomar acciones. Más que nada, no tanto ir directo a apuntar. Una sanción, sino capaz confirmar, prevenir. Exacto, a concientizar y prevenir, que es lo que más nos importa. En cuanto a la pirotecnia, ahora que se viene 24 de noche y el 31 de noche, que bueno, hay gente que todavía sigue apostando a los fuegos artificiales. ¿Están controlados los que se venden? ¿Están controlados? ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar? Bueno, siempre tienen que ser artefactos que estén en buenas condiciones a simple vista. Si ya vemos que el envoltorio o digamos el empaquetamiento de ese elemento tienen una falla, obviamente que no deberíamos ni siquiera utilizarlo. De repente cuando lo compramos está bien y si cuando lo vamos a utilizar presenta un desperfecto, no se debería utilizar. E incluso si se utiliza, si se lo enciende y no se activa, hay que desecharlo. Hay que mojarlo, bastante agua y desecharlo. Al momento de utilizar la pirotecnia hay que buscar un lugar que sea, o sea, un lugar donde hay vegetación no se debería utilizar nunca. Tiene que ser un lugar despejado. Hay que tener en cuenta que esos son elementos peligrosos, donde tienen pólvora. Pueden ocasionar incluso quemaduras a las personas que lo utilizan. No deberían ser utilizados por niños. Deben utilizarse por adultos y con responsabilidad en lugares totalmente despejados. Que no hayan árboles, ¿no? Ni edificios cercanos. Que no hayan árboles, que no hayan techos de quincho de paja. Es habitual ver que a veces se los utilizan incluso para que tengan mayor potencia, se juntan o se acumulan varios elementos de esas cosas no se puede hacer. No se pueden colocar tampoco en recipientes, porque cuando estalla, eso puede romper el recipiente y el recipiente te puede impactar y apasionar una lesión. Entonces es bastante... La típica boteza para prender la cañita. No se puede, no. Exacto, eso es un peligro muy grande. Es más, incluso con la pirotecnia, es mayor el efecto del daño a las personas, sobre todo con quemaduras, que el daño de incendios. Claro. Que se ve mucho además, ¿no? Lamentablemente en la madrugada, el 24 y el 31. Muchísimo gusto. ¿Tú sabes, Pablo, cuándo se empieza a regular, lo he visto en las noticias, el etiquetado frontal que va a decir del grado de amudeza o de riesgo que tiene cada uno de los fuegos artificiales? En realidad creo que eso más que nada del etiquetado es por el ruido. Por el ruido, ¿eh? Sí, es más bien por el ruido. En realidad lo que tiene que ver con el efecto en cuanto a incendios o a quemaduras es el mismo. O sea, que igualmente hay que tomar las mismas precauciones, más allá de que sea de bajo impacto sonoro, igualmente hay que tomar las mismas precauciones. Muy bien. ¿Están preparados entonces para este 24 de noche y el 31? Obviamente, ¿a qué números tiene que llamar uno al 911? Amar y por cualquier auxilio, ¿no? Sí, exactamente. Sí, exactamente. Ante la mínima sospecha de que hay un incendio, que hay fuego, llamarnos. Porque cuanto antes llamen va a ser mejor para que podamos ir rápidamente. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por la invitación como todos los años. Un placer, ¿eh? Un placer, ¿eh? Gracias por ver el video.